Hola que tal amigos mi nombre es DJ Max desde la ciudad de Cuenca para hacerte una coreana invitación para que estés muy atento de lo que se va a realizar la historia del hip hop así que pilas muchachos así que a ponerse ready con la página y que veré viente de ir